Seguimos. Capítulo 16. Bueno, esta presentación la tuve que reconstruir porque básicamente estaba hecha como un glosario, como diciendo, ok, para esta herramienta tienes esto, 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 para esta herramienta tienes esto, 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 esto. Entonces dije, bueno, vamos a reconstruirla y dije, bueno, vamos a hacerlo como una especie de mapa mental, ¿no? Entonces agarré todas que tenían texto y listas y cosas así y dije, no, no, vamos a hacer como si fuese un mapa de mental para tratar de, y por eso venía con el tema, para tratar de curar esa información. Herramientas hay muchas, estoy nombrando las herramientas de, que nombra el autor, este, de vez en cuando les podré nombrar alguna que otra herramienta. Me causó curiosidad de que el autor, por ejemplo, no se tomaba el tiempo para nombrar herramientas de código libre, por ejemplo. Solo algunas que son demasiado obvias porque son demasiado famosas, pero en otras no lo hacía. Este, pero bueno, ya, ya, ya iremos viendo cuando está, cuando estemos con, con cada punto, ¿no? Este, quise hacer algo así como, ok, las herramientas para el digital, digital marketing y cuáles son los distintos tipos de herramientas. Tenemos herramientas para hacer sitios web, las herramientas para alojamiento, que en realidad no son herramientas, son servicios. Las herramientas de correo, de envío de correo electrónico, estuvimos hablando un poco de eso con anterioridad. Los, 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 los CRM, los famosos Customer Relationship Management, que es para manejar la relación con el cliente. Las herramientas de pago. Los landing page o páginas de entrada. Estas son más que, estas son herramientas para manejo de imágenes, que es muy importante tener buenas herramientas para manejo de imágenes. Herramientas para el manejo de redes sociales. Herramientas para el análisis de datos. Y herramientas para optimización de mercadeo. Entonces, estos son como los, los, los grandes segmentos que hay, ¿no? Entonces, para cada una, traté de manejar más o menos la misma estructura. Y yo, ok, esta es la herramienta, la, la sistema de manejo de contenido. Este, cuando estuvimos viendo los distintos capítulos, ¿para qué quiere un sistema de manejo de contenido? Bueno, hablamos en algún momento que el contenido era el rey, ¿no? Y entonces hay que hacer contenido y, digamos, todos estos roles que tenemos en gran parte es para, es para manejar la plataforma que va a mantener el contenido. Y para, eh, escribir contenido, todos estos escritores o todos estos freelancers que podemos buscar y esto que hacían referencia de cómo puedes, cómo puedes hacer para que publiquen tu blog, ¿no? Entonces, estas herramientas, por ejemplo, de hecho, todas ellas y todas las que, las que se nombran con, como ejemplo, todas comenzaron como herramientas de blogs. Único y exclusivamente. Pero han evolucionado a cosas mucho más sofisticadas. Y son básicamente donde vas a, donde vas a manejar tu contenido y donde vas a escribir tu contenido, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser las características de estos manejos, de estos sistemas de manejo de contenido? Deben ser intuitivas. ¿Por qué? Eh, tú quieres algo que sea fácil de manejar porque de esa manera la curva de aprendizaje que vas a tener de las personas que van a utilizar esa herramienta va a ser menor. Y, este, y algo que está unido al tema de ser intuitivo es que cuanto más utilizado esté, más fácil es conseguir personal que lo sepa usar. Y eso significa que te vas a ahorrar costos de entrenamiento. Es muy importante que sea amigable para los buscadores porque tú quieres que tu información sea localizada por los buscadores. Entonces, tú, tú quieres crear contenido que esté estructurado y creado de cierta manera que los, que los buscadores puedan, este, obtener esa información. No sé si se acuerdan como un poquito de anécdota, eh, los sitios de Flash. ¿Se acuerdan de Flash? Adobe Flash. ¿Se acuerdan? Los sitios de Flash que tenían animaciones. Animaciones. Y las páginas interactivas. Bueno, una de las razones, pero ya nadie hace nada en Flash. Y resulta que uno de los problemas que tenían los contenidos elaborados en Flash era que es básicamente un binario y los buscadores no podían indexarlo. Entonces, si tú tenías una página que tenía un fuerte contenido en Flash, el buscador no lo iba a leer. Entonces, nunca, o sea, nunca se iba a apuntar a tu página. Y esa fue, de hecho, yo recuerdo un speech de Steve Jobs con Steve Jobs. O sea, cuando Flash estaba así en la cúspide de la herramienta para hacer este web enriquecida y todo eso. Y Steve Jobs dijo, no, no, Flash va a morir. Flash va a morir. Este, y él decía, porque eso no sirvió para los buscadores. Y él lo dijo así directamente. Y el tiempo le dio la razón, ¿no? Este, porque digamos, que el contenido que creas puede ser indexado por buscadores es sumamente importante. Tiene que ser compatibles para móviles, ¿no? Y entonces aquí les quería llevar un concepto que se llama, no sé si han escuchado el concepto de páginas responsivas. Yo me acuerdo que cuando, wow, cuando yo trabajaba en CanTV, este, y hacíamos los portales, tenías que hacer la versión, la versión de, tenías que hacer la versión Explorer. De hecho, el, el servidor te decía, ok, si el browser Explorer te manda esta página. Si el browser era Firefox te mandaba esta página. Si el browser era el otro te mandaba. O sea, hacías hasta varias páginas del, del mismo portal basado en el browser que iba a tener la persona. Y tenías que hacer la versión WAP, que era la versión de móvil. Sí. Y además, que, que era además tenía un lenguaje completamente diferente, ¿no? Entonces, prácticamente cada vez que hacías un, una página tenías que hacer como cinco versiones de la misma página. Este, después vino esta, esta tecnología que es de los sitios responsivos. Y muchos manejadores de contenido, eh, hacen que el contenido que tú coloques ahí, sea automáticamente responsivo. Entonces, digamos, todo ese, ese, ese arduo trabajo de tener que hacer las distintas versiones para los distintos dispositivos, se te, se te, se te ahorra, ¿no? Este, de, de, de hecho, cuando estaba viendo esto, me pasó por la cabeza y digo, concha, ¿le será que estos manejadores ya, 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 ya podrán manejar para, para hacer browser en el reloj? O sea, ya tendrán la, la versión de la smartwatch, de, de, de las páginas. Porque la verdad, nunca lo he probado. Este, tienen que ser modulares, eh, porque de esa manera, este, puedes, puedes manejar los componentes de una manera más sencilla. Puedes hacer que la gente se especialice en los distintos componentes y puedes manejar, digamos, el concepto del ego, ¿no? De que tú puedes tener, ok, este, este componente que, el componente que maneja la red social, el componente del buscador. Entonces, tú pones, eh, del buscador interno de, de tu sitio web. Entonces, ah, bueno, tú tienes el especialista que solo, este, te customiza la, la parte de búsqueda cuando está haciendo búsqueda interna, ¿no? No cuando, no cuando, no cuando se busca en Google, sino cuando tienes ese, ese botón de search que tú tienes en, en la página. Bueno, eso es un módulo. Tú quieres que sea multiusuario porque, este, si tú quieres llegar a tener cierto tamaño, tú vas a tener mucha gente trabajando y haciendo contenido y haciendo modificaciones, ¿no? Entonces, quieres un manejador de contenidos que sea multiusuario y que sean seguras. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que alguien que se mete en tu página web y vea una foto comprometedora porque algún hacker se metió y te cambió tu homepage por una foto de alguien comprometedora, como ha pasado muchas veces, ¿no? Este, y, y tiene que ver mucho con el tema de seguridad, que tengas auditoría, que tengas históricos, porque de esa manera, si alguien hizo una modificación, puede saber quién la hizo. Entonces, hay un, hay un sentido de responsabilidad, ok, ah, este artículo fue publicado por tal persona en tal momento, entonces tienes información de auditoría, ¿no? Los ejemplos clásicos de manejadores de contenido está el rey de reyes, que es WordPress, que, desde el punto de vista técnico, WordPress tiene una debilidad muy, muy, muy grande, a pesar de ser el, el, probablemente el, el manejador de contenido más popular. Y es el hecho de que está hecho en PHP. ¿Sí? Sí, y PHP es altamente vulnerable. De hecho, tanto es así que Facebook, en sus inicios, este, ellos tenían muchos desarrollos en PHP, y la, y el tema de la vulnerabilidad era tan, 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 tan fuerte, que Facebook tuvo que hacer su versión de PHP. O sea, Facebook tiene su PHP, para poder ser más seguro y más customizado, porque PHP en general es muy, por la misma naturaleza del lenguaje, es muy, este, no suele ser muy seguro. Tenemos Joomla, también muy popular, y Drupal. Estos tres, los tres son open source. Este, WordPress son Joomla. Los tres son open source, son gratuitos, están altamente, este, utilizados, son conocidos globalmente. Este, este, tienen, yo diría, entre 15 y 20 años algunos en el mercado. Y después tenemos cosas, este, más comerciales como B-Commerce y Shopify, ¿ok? Shopify, por ejemplo, es un manejador de contenido, pero que está basado mucho para comercio electrónico. Hay muchos que, y B-Commerce también, o sea, sí se puede utilizar para cualquier tipo de contenido, pero, pero digamos, están como optimizados para comercio electrónico. Así como hay, hubo una época que fue como el boom de los, los manejadores de contenido, ¿no? Este, yo no sé cuántos habían, o sea, llegó, llegó un punto en que era, era imposible definir cuánto, o sea, cuál utilizar. Y recuerdo que habían algunos que eran manejadores de contenidos para intranet. Y el famoso SharePoint, básicamente es eso. SharePoint es, es un manejador de contenido para intranets. O sea, es un manejador de contenido interno. Y, por ejemplo, no sé si la, si ustedes han utilizado la, la, la suite de Google, Google Suite. Ellos tienen Google Sites. Google Sites es un manejador de contenido. Y es un manejador de contenido principalmente para sitios internos. Entonces, opciones. Intranet es reducido. Intranet, intranet es porque no estás publicando esto para público externo. Es el, el concepto que tiene sistemas de información que están basados en tecnologías web, pero, pero son para tus usuarios locales. Ojo, y el mercado de eso es grandísimo. SharePoint para Microsoft, SharePoint es un producto súper exitoso. Y nadie pone, o sea, creo que hubieron intentos de hacer sitios públicos en SharePoint, pero no fueron exitosos. O sea, SharePoint prácticamente el 99% del mercado que tiene es para, para intranets. Para, para manejo de contenido interno en las empresas. Además que, claro, o sea, integra con Active Directory, autenticación, tienes single sign. O sea, tienes toda esa, este, esa, esa cantidad de, 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 de características empresariales que, que son muy atractivas para, para el sector corporativo. Estas son herramientas de sitios web. Una vez que tienes la herramienta de sitios web, dices, ah, ¿y a dónde la, y a dónde la pongo? Entonces tienes las herramientas de alojamiento, el famoso hosting, ¿no? Este, y me quería detener aquí porque hay, hay mucha confusión en lo que es hosting, y en lo que es nube, y lo que es plataforma como servicio, infraestructura como servicio, etcétera, etcétera. ¿Tú puedes hacer tus propios hosting en plataformas de cloud? Sí. Plataforma de cloud es hosting. Eh, bueno, normalmente todos los proveedores de cloud tienen algún tipo de solución de hosting. Y, pero también hay muchos, este, proveedores que se especializan en hosting, única y exclusivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué, las herramientas de alojamiento, cuáles deberían ser sus características? La alta disponibilidad, importante, porque de nada te sirve que te montes una plataforma de hosting que no está disponible todo el tiempo, o que tiene muchas fallas, o que se va a caer. Este, para algunos tipos de negocios, sobre todo para los, los negocios de comercio electrónico, que tú tengas alguien comprando y se caiga la página, la posibilidad que esa persona vaya a hacer esa compra de nuevo, a menos que sea algo que realmente necesitaba, va a ser cero. Por lo tanto, podremos estar perdiendo, dependiendo del sitio de comercio electrónico, una, una caída de un sitio de comercio electrónico podría implicar millones en minutos. Importante de una plataforma de hosting es que tengas un buen soporte al usuario, es parte del servicio, este, que puedas llamar, que si tienes un problema, puedas llamar a alguien y te puedan dar información, y, y eso puede definir la, el esquema de precios de una plataforma a otra. Bueno, la velocidad también es súper importante, ha habido estudios que dicen que si una página web tarda más de siete segundos en cargar, la gente pierde el interés en ella. Que yo me acuerdo cuando, cuando internet estaba comenzando y estaba en la Ciudad Bolívar en eso, en el año noventa y tres, noventa y cuatro, y nos actábamos que podíamos ver páginas web, una página web te podía tomar quince minutos en cargar. Muy sencilla. Quince minutos, imagínate. Quince minutos, quince minutos. Este, si, si querías ver la última portada de Playboy, entras en playboy.com, como tenía muchas imágenes, podía ser más de una hora. Encargar una página. Este, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Definitivamente. La seguridad es muy importante por el mismo tema que hablamos antes, no quieres que, eh, estar, eh, alojando tus páginas en un sitio que no tengan buenos niveles de seguridad y que no den, y no tengan buenos, este, verificaciones de seguridad porque no quieres que alguien te esté modificando tu información. Porque eso te da muy mala imagen con tus, con tus clientes. Y que tengas redundancia. Porque, como dicen por ahí, shit happens. Este, los problemas pasan y siempre van a pasar. Lo que te tienes que preguntar es cuándo. Y la única manera de reducir, este, la falla es con redundancia. No hay otro, ¿ok? Hay un, hay una persona en el área de tecnología que es muy famosa que dice que, que la tecnología cambió mucho, ¿no? Porque antiguamente cuando montabas un servidor web, tú tratabas tu servidor web como, como tu mascota, ¿no? Y la cuidabas y no la reboteabas y todo eso, ¿no? Dice, no, tú no tienes que tratarla, hoy en día no hay que tratarla como mascota, hay que tratarla como ganado. ¿Ok? Eh, porque tú, una mascota para ti es especial. El ganado es, bueno, lo que tienes es un número, ¿no? Y lo que es, es carne. No, 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 no le pones nombre a todas, ¿no? Entonces, hay que tratar un poco más eso como ganado. Y bueno, ¿y por qué no te importa tanto? Bueno, porque no es único, tienes mucho, ¿no? Entonces, la redundancia es súper importante. Me acuerdas a un ingeniero que, con el que trabajaba full, este, y él era del área de system. Le daba soporte a las máquinas. Entonces, yo le decía, vamos a aplicar el parso. Y él me decía, si la, si la máquina no joder, usted no joder máquina. Casi como que ni la veas. Y es eso, que la trataban con un cariñito que no, que no querían ni hacerle nada. Eso ha cambiado mucho. Ya, ya los servidores, no hay que, no hay que tratarlos como mascotas, sino tratarlos como ganado. Tal cual. Este, en el trabajo que tengo, mira, ese servidor está mal, nada, apaga, prenda y te toma otro servidor y ya está, listo, se acabó. Tal cual, exacto. Y ese servidor, ¿qué pasa? Probablemente se va a botar. Escálalo, no sé qué diría. Exacto. Así, tal cual. Este, ejemplos de hosting nombrados por el autor. Está WP Engine, está HostGator, está WP Hosting y está Rackspace. Si me preguntan a mí, ¿cuál recomendaría? Recomendaría Rackspace. Si me preguntan, ¿por qué? Por el soporte. La gente de Rackspace, muy bueno. Este, como les dije, Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Oracle, no sé, no tengo idea, pero me imagino que también tienen sus soluciones de hosting. ¿Ok? Este. Sí tiene. Y bueno, sí tiene, sí, sí. Sí tiene, yo lo estoy revisando para el Jomla y para el Moodle, si se puede instalar. Sí. Bueno, y la mayoría de todas estas herramientas de cloud que ofrecen estas soluciones de hosting tienen su versión preinstalada. Y entonces le hacen el patching y le hacen todo eso. Este, te lo hacen por ti y tú no te tienes que preocupar de eso. Esa es una de las ideas del hosting, ¿no? Que máquina no es de usuario, usuario no es de máquina, en realidad ya no te tienes que preocupar por eso porque tu proveedor de hosting te lo hace. Entonces, esto es herramienta de hosting. En esto hay muchísimos sabores, hay quienes se especializan. WordPress, por ejemplo, existe wordpress.org como software, pero existe wordpress.com como servicio para que tú alojes páginas de WordPress en wordpress.com, por ejemplo. Y ellos se especializan solo en wordpress.com, o sea, si quieres alojar Joomla en wordpress.com, no puedes, tiene que ser un wordpress, siempre. ¿Ok? Entonces, digamos, también existen especializaciones, ¿no? Este, a distintos niveles y hay unos que los manejan tan genéricos como puedan. El siguiente set de herramientas es la herramienta de manejo de email. Este, ¿cuáles son las características importantes de las herramientas de manejo de email? La capacidad de entrega, porque si tú tienes una plataforma de email que falla mucho la entrega y no es muy confiable a la hora de entregar correos, en realidad no sirve de mucho. Este, la capacidad de automatización, porque podrías hacer, tomar decisiones basadas en las respuestas de esos correos, en, de dónde vienen los mensajes, hacia dónde van, del país, ese tipo de cosas, te podrían, te podrían ahorrar muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando a niveles masivos, tienes que pensar en automatización. Este, y eso es algo que ha cambiado mucho. Antes las cosas, se hacían muchas cosas anuales, ahorita, por las escalas que se están manejando hoy en día, hay que pensar en automatización todo el tiempo. Otra característica importante es la capacidad de hacer reportes, porque, digamos, esa, esa entrega de emails, la efectividad, qué tanto responde la gente, qué tanta la gente, si la gente lo ve, si lo ve completo. Los, los, los mapas de calor que vimos aquella otra vez, eso es información sumamente importante que te puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, digamos, la capacidad que tienen para reportes es muy importante, ¿no? Y que sea amigable con móviles. Que los, hay, hay muchas de estas herramientas que te, el correo te lo formatean de manera que si la persona lo ve en su computadora, o lo ve en su tableta, o lo ve en un móvil, o lo ve en el, en el, en el, en el smartwatch. Eh, el, el correo, cómo se envía, se va a poder adaptar para que sea amigable y la persona pueda ver el, el, el correo que le estás enviando. Eh, los ejemplos, bueno, tenemos el, los, los súper, eh, conocidos como MailChimp, y a Weber, por ejemplo, y Constant Contact. Eh, sobre herramientas de email, hay desde las que, desde muy alto nivel, que digamos que son súper amigables, hasta tienes herramientas de, sobre todo las, las plataformas de cloud, ellos tienen herramientas de entrega de, de email, pero son sobre todo, son, eh, ¿cómo decirlo? Son casi que a nivel del hierro, ¿no? O sea, es a nivel, para que lo puedas automatizar y lo puedas customizar como quieras, y de hecho pasa muchas veces que a lo mejor muchas de estas plataformas de envíos de correo electrónico amigables, por debajo están montadas en algún servicio de cloud. Ok, y están utilizando por debajo, ¿ok? Y están utilizando por debajo algunos de los servicios de envío de correo de estos programas de cloud, pero ellos, digamos, están poniendo unas capas por encima para los reportes, para la automatización, etcétera, etcétera. Hay mucho, hay mucho de estas cosas que se construyen, de estas herramientas que se construyen como, lo que, lo que, lo que, lo que yo llamo así con, con la, con la paradoja de la cebolla, ¿no? Como capa sobre capa sobre capa sobre capa, ¿no? Y entonces, este, con, con todo esto de, de la, de la moda de que todo tiene que ser un API, y que todo tiene un API, y que todo puede ser programable, y todo puede ser un servicio, etcétera, etcétera, este, tú puedes, todos estos proveedores tienen APIs, y entonces tú puedes hacer algo que provee algo adicional que este proveedor no está dando, y tú por debajo lo que estás utilizando es este mismo proveedor, como, como, como backend, ¿no? Siguiente set de herramientas, son herramientas de manejo del cliente, el famoso, los famosos CRM, ¿no? Las características del CRM es que debe, debe manejar la data centralizada, ¿por qué? Porque el, el CRM es lo que, lo que, lo que, lo que busca es lo que llama la, la, la vista 360 del cliente, ¿no? Entonces, digamos, todos los contactos, todas las cosas que pasan con el cliente deben estar centralizadas. No hay nada mejor que tú llames a un soporte, al cliente, y que esa persona de soporte al cliente se meta en su herramienta de CRM, y entonces ve toda tu historia, y pueda tener un contexto de que, ah, y este tipo llamó ayer por este problema, y entonces que te contesta, ¿cómo está, fulenito de tal? Este, el problema que reportó ayer sobre su servicio se resolvió. Este, esa, esa, esa información contextual del cliente es muy importante, por eso es data centralizada, ¿no? Eh, tener soporte de entrenamiento es muy importante, o sea, busca una herramienta que tenga soporte de entrenamiento, que tenga buena documentación, que sea conocida por muchas personas, y por supuesto la capacidad de hacer reportes, porque con toda esa información que tienes del cliente, es muy importante que tengas una buena capacidad de hacer reportes para poder tomar decisiones, ¿no? En el tema del CRM, bueno, el gran rey sin duda es Salesforce, ¿ok? Salesforce se ha convertido en, 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 como decirlo, lo que yo llamo la, 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 el Ketchup Hains de los CRM, o sea, algo que, que es, que es una marca tan, 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 tan conocida en cierto renglón que prácticamente es la referencia para, para, para ese, para ese nicho, ¿no? Salesforce es definitivamente ese producto. Este, este, Soho CRM lo lleva a usar bastante bueno, HubSpot, tiene, eh, características interesantes, HubSpot tiene, eh, características interesantes de CRM, pero también se integra con redes sociales. Entonces, entonces es un CRM, que te da mucha información de, nada, de datos actualizados sobre la información de redes sociales de tus clientes, y que, existen, por ejemplo, o, eh, Sugar CRM, que es una herramienta open source que es bastante buena. Esta, que, es bastante buena. Disculpe, Manuel, hay un ruido, hay un ruido, no sé si es porque Nacho tiene el micrófono abierto o es tu micrófono. Eh, no lo sé. Yo pensaba que era mi internet, pero también lo escuché. Sí, sí, son las cómodas. ¿Ya se escuchó así? Sí, sí. Déjame ver. Ya, sí, sí, oye el ruido ahora. Sí. Ok, ok, señor. Señor, puse una cosa en el miote. No hay cualquier ruido, debería ser yo. Sí, sí, sí. Algo, me moviste el micrófono, algo pasó allí con el micrófono. ¿Y pasa? ¿Qué voy a hacer aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos, seguimos, pues. Se sigue, se sigue. Fuerte, empeoró. Sí. Ah. Ahora. Mejor o peor o peor. se escucha muy lejos ajá, ¿cómo me escuchan ahora? ahora bien, ya está resuelto ahora sí perfecto, bien, bien, bien seguimos entonces con la presentación ajá este ajá, les estaba comentando sobre CRM, este, está ODOO, que es una herramienta pensual de CRM, está Shiver CRM había yo recuerdo anteriormente estaba PeopleSoft como herramienta de CRM que era muy famosa, pero ya ya no está famosa estaba wow, era súper costosa y era muy famosa Sibel como herramienta CRM pero era extremadamente complicada este, casi que Salesforce le robó el mercado a todas esas que eran digamos las grandes las grandes herramientas de CRM herramientas de pago esto es lo que en muchas partes se conoce como pasarlas de pago muy importante con las herramientas de pago es que tiene que ser segura este ahí se va a pasar información de tarjetas de crédito dinero montos cuentas bancarias este los las herramientas de pago se están volviendo cada vez más sofisticadas pueden utilizar bitcoins para pagar etcétera entonces la seguridad es muy importante este a la hora de por ejemplo escoger una herramienta de pago hay que mínimo hay que verificar que esté certificada PCA PCA es digamos la la certificación que se utiliza para todo este tipo de medios de pago tarjetas de crédito tiene que ser mínimo PCA Comply tiene que ser intuitivo de hecho los sistemas los sistemas de pago no han cambiado desde el año 2003 la comunicación que se utiliza en los sistemas de pago con los bancos no ha cambiado el año 2003 el estándar es del año 2003 este entonces digamos todas estas pasarlas de pago lo que te han hecho es enmascarar todas esas complicaciones de bajo nivel que implican tener que trabajar con un banco y con y con las operadoras de tarjetas de crédito como Visa, Master o American Express y te lo hacen mucho te hacen mucho más sencillo el tema de integrarte para poder hacer cobras ¿no? y algo que es interesante es la capacidad de cobro recurrente y porque es digamos este algo que está pasando cada vez más es que como las cosas como ya no ya no se están comprando bienes sino que o sea la economía cuando uno se pone a revisar ya no es tanto de tener bienes sino de utilizar servicios entonces el modelo de suscripciones cada vez se utiliza más o sea por ejemplo en el entretenimiento antes uno iba y compraba un DVD o compraba un ProRes ya nadie hace eso este después lo alquilabas ahorita pagas un servicio de suscripción que tiene una librería de películas ¿ok? este entonces el tema de esto de tener capacidad de cobro recurrente es muy importante porque muy probablemente para el producto o servicio que quieras manejar este quieres manejar cobro recurrente para manejar servicios de suscripción los ejemplos más comunes están Stripe que de hecho son dos hermanos irlandeses es uno de los casos de 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 startups más famosos en Irlanda de hecho este porque eran dos hermanos irlandeses que hicieron esta ese sistema de pago y se hizo globalmente famoso esta Square que wow yo recuerdo cuando estábamos en el banco y estudiábamos y ellos comenzaron con aquel con aquel dispositivo pequeño que leía solo leía las tarjetas magnéticas ahorita hacen de todo o sea prácticamente este te pueden manejar hasta el inventario o sea muchas cosas que antes necesitabas montar un SAP Square te maneja el inventario te maneja las ventas te maneja hasta para declaración de impuestos las cosas que están haciendo son muy muy interesantes está Paypal que digamos es el que fue el primer gran éxito de Elon Musk que fue Paypal que digamos fue muy revolucionario en su momento para digamos resolver el tema de pagos en internet y está adien ok normalmente este todo este sistema de herramientas de pago se basan en porcentaje por comisiones o sea básicamente cuanto o sea los cobros se basan en un porcentaje de las operaciones de pago en general todas las todas las parcelas de pago se basan en el mismo modelo de negocio tenemos los landing page las páginas de entrada es es muy importante es tan importante la página de entrada que hay herramientas específicas solo para la página de entrada este ¿por qué? porque digamos es tu carta de presentación las características de la página de entrada de estos sistemas para hacer páginas de entrada es que deben ser intuitivas ¿por qué? porque digamos quieres poder modificarlo rápidamente quieres poder adaptarte para que para que siempre se vea fresco para que siempre se vea que está pasando algo ¿no? que sean fáciles de integrar porque digamos este va a ser el punto de entrada pero por detrás vas a tener un pocotón de cosas como por ejemplo tu pasor de apago entonces si tienes una herramienta de landing page que es fácil de integrar te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza a la larga y importantísimo importantísimo que sean responsibles que sean compatibles para móviles y para muchos dispositivos yo me imagino que ya empezaremos a ver que tienen que estar compatibles para neveras para microondas para para los eco devices los eco show todo ese tipo de cosas que cada vez hay más ¿no? y con esto de internet las cosas lo vamos a ver cada vez más y más entonces digamos la página de entrada de ser capaz de de poderse adaptar a todos esos dispositivos algunos ejemplos de herramientas para hacer páginas de entrada landing page está insta page pages bones y hubspot fíjense que hubspot lo tenemos aquí este hay muchas de estas herramientas que proveen más de una funcionalidad o sea está dando hosting está dando análisis de redes sociales está dando páginas de entrada hay una que es de que es open source que es muy famosa que se llama Yankee que es para crear páginas de entrada pero tienes que saber este es como un generador de macros que tiene montones montones de distintos templates y básicamente tienes tu template tienes la información que quieres decir le dices Yankee ejecutame esto y él te genera tu página de entrada que esa es digamos la opción open source más famosa que es para páginas de entrada hoy en día las imágenes son súper importantes yo creo que por ejemplo en el área de redes sociales Instagram va a pasar Facebook por mucho y creo que Facebook fue bastante visionario el comprar Instagram y darse cuenta de eso tener buenos manejadores de imágenes es importante las características que recomiendan es que estén basadas en la nube porque de esa manera porque es importante que estés basada en la nube porque puedes tener la colaboración se hace mucho más sencilla no es como pasaba antes que estoy editando la imagen no me pasaste la imagen lo pusiste en este foro entonces si están basadas en la nube tú puedes tener colaboración por ejemplo a la hora de editar imágenes y crear imágenes intuitivas para que tengas una baja resistencia y que poder entrar poder conseguir personal que sepa utilizarla sea sencillo y de bajo costo este porque digamos no que ayer aquí nombro Photoshop porque Photoshop es digamos es la la salsa Haines para maneras de imagen este es digamos la la herramienta de referencia pero es súper poderosa y es costosa ok este y a veces no necesitas tantas funcionalidades y tanta potencia para para las imágenes que quieres quieres un buen manejador de imágenes pero probablemente necesitas algo tan sofisticado ¿no? pero de todas maneras nombramos a Photoshop porque digamos es la herramienta de referencia tenemos Canva que es muy bueno este estuve jugando un poquito con Canva de verdad está bien interesante y Snagit para manejadores de imágenes el software open source más famoso para manejadores de imágenes es el MacGIMP que básicamente lo llaman el Photoshop open source que es sumamente poderoso y tiene muchísimas muchísimas funcionalidades ¿cuál es ese hermano? GIMP E-I-M-P o sea a nivel de cantidad de características lo comparan con Photoshop ¿cuál es ese hermano? o sea es realmente muy muy sofisticado tiene muchísimos años de desarrollo bastante estable es muy bueno manejadores de redes sociales este que es para digamos para agregar toda esa información de distintas redes sociales para ver las publicaciones para ver cuánta gente me ha visto cuánta gente le ha dado los likes o cuánta gente le ha puesto los corazoncitos a las imágenes de Instagram las características principales son basadas en la nube porque a la hora la verdad necesitas o sea el tema de las redes sociales es tan dinámica que está pasando todo el tiempo que necesitas algo que esté basado en la nube porque necesitas que esté capturando información todo el tiempo que esté capturando ese streaming de información todo el tiempo muy importante el manejo de reportes para que te pueda dar una información muy muy fedigna para que puedas tomar decisiones y que sea multiusuario porque como vimos antes en la presentación anterior hay muchas personas en el equipo de Digital Marketing para el manejo de redes sociales entonces que sea multiusuario para que puedas manejar distintos perfiles distintas funciones este te da muchas ventajas algunos ejemplos están Hootsuite Meet Edgar y Mention para manejo de redes sociales bueno y después estamos con las herramientas de análisis de datos que este me pareció muy muy peculiar la idea es que sean fáciles de usar yo digo que dicen gratuitas porque la herramienta gratuita por excelencia que existe es tan buena que para qué pagar por ella y que sean robustas para que digamos puedan manejar el alto tráfico que digamos una página digamos una página muy grande necesitaría manejar ¿cuáles son los ejemplos típicos? los basados en Google Google Analytics Google Data Studio y Google Tag Manager se han convertido en la salsa games para análisis de datos en Digital Marketing y en Web en general y tenemos por último herramientas de optimización de mercadeo esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de pruebas AB que te pueden decir mira esto lo puedes optimizar por aquí lo puedes optimizar por acá mejor coloque este contenido aquí porque va a ser más visto entonces le pongo primero para que la gente te haga scroll y puedas hacerle el CTA del cliente importante que tengas un buen soporte al usuario este porque algunas pueden ser un poquito complicadas y que sea multipropósito para que no tengas para que no tengas que tener que comprar muchísimas herramientas para cosas muy específicas que va a hacer que tu curva de aprendizaje sea más difícil porque vas a tener que aprender más herramientas entonces si tienes una herramienta que es multipropósito para digamos todas las funciones de optimización de mercadeo es mucho mejor bueno los ejemplos están Visual Web Optimizer Optimizely y True Commercial esa es la lista general muchas gracias por su atención